En Teruel, la candidata por Teruel, María Galindo, llevaba meses implicada en un movimiento ciudadano que reivindica la apertura del corredor mediterráneo, el cantámico mediterráneo, que permita hacer el transporte y que permita convertir Teruel en el centro neurálgico por el que puedan tener transporte y puedan tener acceso a mercancías. Eso hace que la candidata, cuando se le planteó la posibilidad de estar hoy aquí presentándolo, entendió que su forma de representar las luchas en la calle era no estar hoy aquí delante de la prensa, sino estar con la gente de Teruel que la necesitaba para llevar esa voz y para reivindicar lo que llevaban muchos meses luchando. Creo que es el mejor ejemplo de que vamos a tener candidatos en el Parlamento que van a luchar por su territorio y que van a luchar por su gente. Así que pido que le demos un aplauso a María Galindo, que hoy se encuentra.